Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Buena tapada Perkin Listo ahora ten 5 vueltas a la cancha No Que sean 10, y rápido ¿¡más pesa esta vieja Julia!?SO de menos al profe HHH Mi bebé ¡Traje protección! ¿Qué es esto? Así es profesora. Ayer me llegó mi control de AliExpress de China. Venía en una caja súper bonita, pero al momento de abrirla, me sentí extraño y me desmayé. Luego llegó el doctor, me examinó y me dijo... Al parecer usted tiene... ¿Coronavirus? Ok chudejas, puedes irte a tu casa. Jeje, la dice. Pero no vuelvas nunca más. Esta comunicación es falsa. ¿Conchetumare? ¿Cómo se dio cuenta? Por el sucio hecho de intentar engañarme, con el poder que me confiere la ley. Tú estás... ¡Explosado! La dice. La dice. La dice. ¡De acuerdo! La dice. La dice. Gracias por ver el video.